InScape es un software libre y gratuito utilizado para el diseño gráfico y la edición de imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales son imágenes creadas a partir de un sistema de líneas y curvas llamadas Bézier, en honor a su creador Pierre Bézier. Estas imágenes tienen la característica especial de tener una escala o resolución infinita, por lo que resultan idóneas para el diseño. Además, permiten editar de manera independiente los diferentes elementos de una composición. InScape es comúnmente utilizado como alternativa a programas de diseño gráfico con licencia, siendo su interfaz muy similar a programas como Adobe Illustrator. Para empezar a trabajar con esta herramienta, puedes acudir a su página de descarga a instalarlo en tu equipo. Y si necesitas ayuda para empezar, en UpoTV encontrarás una serie de vídeos completa dedicada al uso de Ganescape. Gracias por ver el video.